Hay temas que son realmente desgarradores y más para familias. Ella es Mariné, Mendizaban, lamentablemente perdió la vida antes de ayer. Ahí tiene la fotografía de esta joven, estaba en el colegio en la tarde-noche. En teoría fue empujada por los compañeros, ella se cayó y perdió la vida. ¿Quieres saber más detalles? A continuación se lo contamos. En la avenida Zabaleta, transeúntes alertaron a la policía de un accidente fortuito cuando observaron caer a una joven con uniforme colegial de un muro de al menos 3 metros. Al aproximarse a la víctima, ésta no tenía signos vitales. Un vehículo nos hizo parar en el cual nos sacó al lugar y se constató que había una niña aproximadamente de 16 a 14, 16 años que estaba atendida de punto enzal. Entonces inmediatamente se realizó la acción directa. Bomberos y policías acudieron al lugar para auxiliar al estudiante, pero ya era tarde. Estos observaron que la menor tenía una herida abierta en el costado izquierdo de su cabeza. Encontramos una mochila. En esa mochila, la mera que se visamos, pudimos mostrar que existe un padre con nombre de Marinel Murillo y pertenece al colegio Hugo Dávila. Esos restos fueron levantados por agentes de la División Homicidios de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen. El hecho aglomeró a decenas de vecinos de ese tramo. Marinel Mendizaba Murillo tenía 16 años y cursaba el quinto de secundaria. La pre-promo a dos años de salir del colegio y empezar su carrera profesional. La mamá evidentemente está en shock, aún no puede creerlo. Y saludo a Mariela Murillo. Es la mamá y gracias por estar con nosotros. Entendemos el dolor por el que está pasando. Y también a Silvia Mendizaba, ella es tía. Gracias igual por acompañarnos hoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo es que Marinel cae de este muro a esta altura? Buen día a toda la población. Gracias por la invitación. Indicar que lamentablemente mi sobrina, el día en que falleció, no asistió al colegio, inducida por un compañero del colegio de nombre Eber Quispe, quien con él habrían ingerido bebidas alcohólicas, pero mi sobrina al parecer, conforme el estudio médico forense, se le habría dado otras sustancias que se están por comprobar, que seguramente en el protocolo el médico forense va a establecer con precisión qué es lo que se le dio, porque existen unos audios que ella mandó antes de fallecer a sus compañeras, en los que indicaba que se encontraba muy mal, que no podía ni pararse, que estaba muy triste, que necesitaba ayuda. Incluso se ha detectado a raíz de este estudio médico forense que ha sido víctima de agresión sexual por parte de este muchacho, que incluso ha falsificado su edad, porque en el colegio hacía figurar que tenía 16 años cuando había tenido 18 años. Posteriormente a ello, ella, en una forma de socorro, de auxilio, llamó a uno de sus compañeros, Fernando Montoya, quien llegó al lugar y al parecer después también existen otros audios que la investigación ha podido establecer, que hubo un hecho entre ambos, entre ambos compañeros. Este muchacho llegó y le empezó a golpear a Mariniel, reclamándole por la agresión sexual como si ella hubiera sido la culpable. Hubo un forcejeo entre los tres, un forcejeo, la arrinconaron a la vereda de ese muro que se ve en las imágenes. Lo tenemos en pantalla. Y lamentablemente con un golpe también se explicó, el estudio médico forense ha detectado que había golpes, unos puñetes, la nariz la han quebrado a mi sobrina, y de un golpe le hicieron caer y en el que estaba cayó de nuca, su nuca directamente explotó los huesos del cráneo y hizo que como un efecto cordión la columna se rompiera, se quebrara la columna y murió. Y posteriormente, ya dadas las investigaciones, se pudo establecer que incluso habían audios entre los dos muchachos que se escribían por WhatsApp y le indicaba, debíamos haberla ayudado, no debíamos haberla dejado. También se tiene la sospecha que tal vez, si es que hubiera habido alguna ayuda en ese momento de auxilio, la podríamos haber tenido acá mi sobrina. Es lamentable la forma en la que han hecho que fallezca mi sobrina. Ahora en las investigaciones existen dos causas abiertas, una es contra el menor, que tiene 16 años, Fernando Montoya, y también contra Eber Quispe, que tiene 18 años, que se está erradicando por otra vía. La verdad nos encontramos la familia muy consternada, hoy se nos va a dar la información, van a ser las audiencias cautelares de ambos muchachos, y nos llama la atención que el día de ayer, cuando nos encontramos en esta independencia de la FELC, de la familia, en vez de ver como mi sobrina ha fallecido, a nosotros nos agredían. A mi hermana, la madre de uno de los muchachos de Fernando Montoya, la quiso golpear en la FELC, cuando ella es la madre de la víctima. Mariela, la situación es muy dura para usted. Su hija afirmó que fue al colegio, lamentablemente faltó, y estuvo acompañando a estos dos jóvenes, en teoría consumiendo bebidas alcohólicas, según el informe forense, había sido abusada sexualmente. Esta es una situación muy difícil para usted. Y ayer, también lo que vive con las madres, ¿qué era lo que le decían? Me agredió, dijo que cómo era posible que ella tenga que estar en esas dependencias a causa de una mala muchacha. ¿Cómo era su hija? Mi hija era una niña muy buena, es más, entrando aquí al canal, he vertido lágrimas porque hace cinco años mi hija vino a cantar aquí Villancicos, Navidad. Él era una defensora de los animales, abababa a todos los animales, hasta los insectos. Recogíamos perritos de la calle, los llevábamos a la casa, los dábamos en adopción, me ayudaba. Era mi compañera, mi única hija. ¿Primera vez que falta al colegio? Sí. ¿O ya tenía antes de ser el premio? Mi hija no faltaba al colegio, no le gustaba faltar al colegio. Si faltaba alguna vez era porque estaba enferma. ¿Y por qué lo hizo esta vez? Porque fue inducida por este muchacho, Eberquiste. ¿Él era su novio, amigo? No, no era, era simplemente un compañero. ¿Y tenía algún lazo con él para poder seguir la sugerencia de él? No, no, pero pienso que ha sido manipulada porque desde el año pasado que este muchacho la acosaba, venía a la casa, hasta altas horas de la noche la esperaba ahí afuera, claro que obviamente ella no salía porque estaba conmigo, entonces ella lo ocultaba y un día le dije, ¿por qué te acosa? ¿Por qué te busca? No lo sé, mamá, pero háblale porque si no yo voy a tomar otras medidas. Dejó de hacerlo, pero este año volvió, pero de una manera más suave y sutil, haciéndose, tal vez ganándose la confianza de Marinel para que ella haya accedido a acompañarlo y a beber y a consumir bebidas alcohólicas. Bueno, en todo caso, el siguiente paso legal, ¿cuál es usted como tía que está empapada del tema? Bueno, la familia, mi hermana se ha constituido en víctima, la madre de la víctima, y va a presentar la querella correspondiente. Hemos tomado ya los servicios de nuestro abogado, Marco Cosío, quien está a cargo llevando este autoprocesal que es la querella. Se va a llevar adelante a las audiencias de medidas cautelares respecto a estos dos muchachos. Y la familia y los amigos de Marinel, que la conocían, vamos a seguir hasta las últimas instancias porque lo que nosotros queremos es justicia. Nos han robado a nuestra hija, a nuestra sobrina. Y no es justo y no es justo que después que ella fallezca, la familia de estos muchachos quieran enlodar su nombre. Han manifestado en su afán de salir libres, de salir ilesos de su responsabilidad, de que mi sobrina estaba acostumbrada a beber bebidas alcohólicas, que incluso había unos videos en que se la vería, pero estos aspectos no han podido comprobar hasta este momento. Y lo que yo señalo es las contradicciones que ellos han, en las que han ingresado, porque en primer lugar dicen que ella les hubiera, ella sería la que les hubiera invitado, la que se les hubiera más bien al contrario condicionado prácticamente a beber bebidas alcohólicas. Si ella lo hubiera hecho y hubiese estado acostumbrada, no se hubiera encontrado en las condiciones en las que estaba. En todo caso, las investigaciones darán y mostrarán quiénes son los responsables. Lo cierto es que lamentablemente una joven de 16 años murió hace dos días este martes en La Paz por consumir bebidas alcohólicas con sus compañeros. Estaremos profundizando la información en las siguientes horas.